Presentamos, Entrevista En el Ecuador Vamos a rechazar las declaraciones De las injerencias de carácter extranjero En las tomas de decisiones de la justicia del Ecuador En cuanto tiene que ver A la orden de prisión preventiva Que tiene el expresidente Para que venga a responder sobre el caso Valda Las normas jurídicas más elementales Y constitucionales de los países Hablan de la autodeterminación de los pueblos Y sobre todo el respeto a la soberanía Y esta soberanía no puede ser puesta en duda Por el cuestionamiento de dos mandatarios Que tienen mucho que hacer en sus países Y no preocuparse por lo que sucede en el Ecuador Ahora Cancillería ha actuado de forma adecuada Llamando a consultas a los embajadores Y también llamando al embajador de Bolivia En este caso acá en el Ecuador Así es, me parece un accionar tinoso Un accionar diplomático como cabe el término Como debe ser manejada la diplomacia de un país Exactamente No como era antes No, no como era antes Antes se manejaba con fanatismos Con sectarismos ideológicos Y la diplomacia nuestra no tiene que estar envuelta En este tipo de proyectos de gobierno fracasados Definitivamente Entonces estamos justamente los 137 asambleístas Que espero que hagan conciencia hoy día Y por una norma elemental de moral, de principios Voten a favor de esta resolución Para por unanimidad rechazar la injerencia extranjera En la toma de decisiones de nuestra patria ¿Usted lo va a plantear? Así es, la sesión pasada La 525 que fue justamente suspendida Por falta de quórum Porque los señores correístas Y parte de los señores moreristas Salieron en el momento que yo estaba interviniendo Se pidió la constatación del quórum Y quedó para tratarle en el primer punto del orden del día En la continuación de la sesión De hoy día martes a las 11 y media O sea, hoy día se continúa con la sesión anterior Y esta resolución a la que usted va a plantear Si no tiene el eco necesario, ¿qué hacemos? Yo no creo que no tenga el eco necesario O sea, yo pienso que esto es una cuestión de patriotismo De civismo, de moral política Y de respetar la democracia y la institucionalidad de nuestro país Así es, sobre todo Ahora que estamos viendo visos de independencia de poderes De reinstitucionalización del país No podemos dar pasos atrás Sino que más bien tenemos que apoyar Para que la justicia se maneje de forma transparente Por el bien de la República Hay otro tema también asambleísta Dentro del organismo legislativo Y me refiero a esta comisión Que se ha conformado Una comisión especial, por cierto, multipartidista Para investigar más a fondo El tema del caso Gabela Así es, se conformó una comisión multipartidista En donde se va a desclasificar y se va a velar Para que se cumplan los procedimientos y los pasos En el caso Gabela Y esperemos, como dije hace un momento Por el bien del país Que se empiecen a esclarecer un sinnúmero De casos judiciales que están pendientes Caso Gabela, caso Valdivieso Caso Quinto Paz Niño Y todo lo que tiene que ver con los grandes negociados Que están denunciados y que se han quedado ahí Porque el anterior fiscal los tapó Los cubrió Y que ahora ya se vayan desenvolviendo Sobre todo puntualmente En el caso Gabela Y esperemos de que se nombre una comisión O sea, ya se nombró, mejor dicho Y que actúe de una forma imparcial En lo que tiene que ver con la aplicación de la ley Por el bien del país Porque ya es el momento de recuperar la paz Recuerde que un país sin justicia Es un país que no va a vivir en paz El tema del caso del fiscal anterior Se está refiriendo a Carlos Chiriboga Claro, o sea, el que paró todos los procesos judiciales El que todo lo cubrió El que todo lo enfrió El que se convirtió en una congeladora de procesos judiciales Entonces ahora tiene que ya esclarecerse todo Lo que ha pasado en el país En todo ámbito En el ámbito administrativo Lo que tiene que ver con la vinculación del presidente a la deuda A los CETES En fin, tantas circunstancias que el Ecuador quiere saber Y que tenemos que darle muestras de honestidad Quienes estamos en la Asamblea Nacional A medida que pase el tiempo van saliendo nuevos casos asambleístas Así es, como lo dijo el mismo presidente de la República Onde se pone el dedo sale pus Y esperemos que esa pus y esa cirugía mayor Se cumpla para el bien de los ecuatorianos Ahora que la justicia haga su papel, obviamente Así es, sin injerencia ni del poder ejecutivo Ni del poder legislativo Que vuelva, como dije en un principio A reinstitucionalizarse el país Que vuelva a haber independencia de poderes Y que se respeten los debidos poderes Y la debida toma de decisiones Estos nuevos indicios penales contra Correa por deuda ¿Refleja qué asambleista a juicio suyo? Bueno, eso es la crónica de una muerte anunciada ¿Lo ve así? Esa es la metida de mano en la justicia La metida de mano en los poderes del Estado La metida de mano en la decisión de las instituciones del país Ahora justamente le han quitado la mano Y vuelvo al principio No podemos permitir que esa mano venga desde el exterior A interferir, a ingerir en todo lo que tiene que ver Con las decisiones y con los casos administrativos Y los casos judiciales que tienen que resolverse Y que están pendientes Ahora, esta situación en el Ecuador refleja Que se va respirando de otra manera asambleísta Así es, hace rato estamos respirando un poquito de paz De la que no teníamos Esta siembra de violencia, de verborrea Esta siembra de insultos Definitivamente los ecuatorianos ya la vamos erradicando Y esperamos en eso contribuir de manera positiva Quienes hacemos una oposición constructiva En el caso del bloque Creo Al cual tengo el honor de pertenecer En el tema fiscalizador de la Asamblea ¿Ese todavía está ahí pendiente algunos temas? Sí, o sea Están pendientes un sinnúmero de temas Y esperamos que la Comisión de Justicia Y las respectivas comisiones de participación ciudadana Más, de carácter económico Ya le den la celeridad Sobre todo a todas las leyes Que tienen que ver con la reactivación económica del país Y con la transparencia de la justicia en el Ecuador ¿Qué esperan ustedes de este proyecto De fomento a la producción que fue enviado? Por el Ejecutivo que la Asamblea lo aprobó Y ahora está nuevamente en mando al Ejecutivo ¿Qué esperan ustedes ahí? Bueno, esperemos que el señor Ejecutivo Haga conciencia de que él no puede tener en sus manos Un cheque en blanco De que no se puede dar luz verde Para el gasto en el público Que es justamente el talón de Aquiles De la economía del gobierno Que se despilfarró el dinero Que no se presentan planes concretos Macroeconómicos para el desarrollo del país Que el señor Presidente de la República Sus asesores y su equipo económico Vayan a vetarlo Regrese a la Asamblea Para poder retomarlo Y poder rectificar Lo que justamente cuestionamos nosotros Como Bloque Creo Antes de votar Y fue la razón de nuestra abstención Por una responsabilidad Porque no podemos endeudar a futuro A nuestras futuras generaciones ¿Se refiere al tema del 40% Como límite de deuda? Al 40% como límite de deuda A la falta de reactivación Por ejemplo Se habla solo de las grandes ciudades del país Y no se habla de las ciudades pequeñas del Ecuador No se habla de una comunidad importante Que es la comunidad a la que yo represento Que es la comunidad migrante ecuatoriana Siempre han sido tres comunidades En el Ecuador que han sido marginadas La fronteriza Las amazónicas Y en este caso La comunidad migrante Y para ellos Tienen que haber incentivos No tienen que haber restricciones Si estamos hablando de retornar O de abrir la puerta A la inversión extranjera Que venga el capital del extranjero No podemos restringir El retorno a los migrantes ¿De qué manera se está restringiendo? Se restringe en el sentido Por ejemplo Dice que solo se puede traer 30 mil dólares en herramientas Para los migrantes A los migrantes Yo presenté un proyecto Para ampliar 300 mil Y únicamente aprobaron 60 mil Por parte de los encargados En este asunto Que tiene que ver con la ley En los decretos Del plan homenaje de casa En el plan retorno No se habla de planes de incentivo Para los migrantes A todo el mundo Se le rebaja el IVA A todo el mundo Se le da concesiones económicas Y a los migrantes No se los toma en cuenta Todo lo que está en la ley Para los migrantes Son situaciones ambiguas Que no se van a dar en la práctica ¿A qué se refiere? A que dice que el migrante retorne Que venga con los brazos abiertos Porque aquí le van a dar Incentivos Pero incentivos de qué carácter No se especifica No se habla Se restringe la venida Del vehículo del migrante Se restringe la venida De las herramientas Del migrante En fin Tantas cosas Que nosotros los migrantes Hay mucha gente Que económicamente Ya está realizada En los Estados Unidos Y quiere venir a invertir ¿Por qué no invierte? Porque no hay seguridad jurídica Porque no hay reglas claras En la política económica Del país Que esperemos que se avizoren Nuevos horizontes Para esa inversión Del migrante ecuatoriano ¿Pero con la ley De fomento productivo ¿Se avizora eso o no? Es que no se avizora Para el migrante Definitivamente O sea Más se protege Con reducciones Con costos Con remisiones de deudas Y todo Aquí en el Ecuador A los agricultores De ciertas zonas Ni a los fronterizos Que es de donde sale La inmigración Hacia los grandes países Del exterior Ni a los migrantes Para que puedan retornar A retomar sus campos A volver a producir En el Ecuador Y reinsertarse En el sistema económico Del Ecuador Asambleista Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana A usted Javier Muy gentil Muy amable Un abrazo Gracias a El asambleista Bayron Zucilanda De Creo Hacemos aquí la pausa Son las 7 de la mañana Con 26 minutos Ya regresamos Esto es Telegrama Noticias Primer Inicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!